¡Suscríbete al canal! El que destacó y mucho fue Jordi Grimau que terminó el encuentro con 26 puntos y 22 de valoración. Era el que mantenía a Kipuzko Basket en el encuentro. Pero eran los malagueños los que llevaban el dominio en la pintura y se iban al descanso con ventaja 38-42 con el buen hacer de Jack Kulik. Y en el tercer cuarto los hombres de John Plaza con un parcial a favor de 13-26 rompían el choque por completo. Desde donde lanza Mindaugas Kuzminkas para clavar el triple. Con el marcador en contra los vascos se encontraban a un Marcus Landry en un gran estado de forma, recuperación y brinco descomunal del norteamericano. Llegados a los últimos 10 minutos de partido el conjunto visitante acabó por rematar con el brillante regreso de Dani Díez al San Sebastián Arena 2016. El madrileño terminó con 19 de valoración. Contundente triunfo para un Unicaja que se mantiene así en la sexta posición.